Y bien, pues en información de último momento nos unimos al dolor que vaya que embarga a la familia del doctor Luis Eugenio Todd, ya que ya falleció a la edad de 88 años. Su esposa Elvira, sus hijos a Gabriela, Gaby, a Blanca, a Lucía, a Mauricio. Luis Eugenio Todd fue una gran persona en Nuevo León, fue doctor, estudió medicina, se casó con Elvira Lozano de Todd, tuvieron seis hijos. Estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También hizo estudios de posgrado en Georgetown, en Washington, en 1959, instructor de fisiología y copartícipe de la Fundación de Cátedra en Farmacología. En 1964 fundó la unidad renal y fue pionero en el uso del riñón artificial, coordinando el primer trasplante en 1967. También dirigió la escuela de graduados, fue director y fundador de la Facultad de Enfermería. Vaya, podemos hablar todo lo que logró el señor Luis Eugenio Todd, también importante colaborador de nuestro programa hermano con el arquitecto doctor Benavides en Monterrey, Nuevo León. Muy constantemente participaba con interesantes intervenciones el doctor Luis Eugenio Todd Pérez. Descanse en paz a la edad de 88 años. Usimos al dolor que embarga a su familia. Los servicios se van a realizar el día de hoy en San Pedro Garza García. Descanse en paz.